Hoy día estamos grabando INSEE Monumental. Tengo unos temas para lanzar. Ya tu sabes, rock n roll, drogas y sexo y tatuajes. Pero si, obviamente, ya saben gente, siempre nos tatuamos en el canal. Porque nos encanta el dolor, somos masoquistas, nos encanta la tinta, la tinta en la piel. Así que vamos a ir a visitar un causa. Le hemos recomendado un estudio de tatuajes y nada, lo estamos visitando ahorita. Espero que está bien, te estás haciendo algo en el pecho. Hay área en tu cuerpo que obviamente duele mucho más, como en el brazo no duele tanto. O sea, eso depende, o sea, si son ya después de 5 horas, en el mismo brazo, en el mismo área, obviamente va a doler. Pero por ejemplo, en el pecho, desde que comienzas, duele como mierda. Está quedando elegante. Se ve demasiado doloroso, la verdad. Pero chévere, a mi, ya sabes gente, a mi me encantan los tatuajes, la tinta, esto. Estamos ahorita en el coli deportivo de San Isidro. Ojalá si, pucha. Me dejen jugar. O sea, ya van a jugar, pero yo soy de cada tipo de suplente, no sé si. Me dejen jugar, la verdad. Vine a grabar a Sebastián, la verdad. La gente. Chévere. De puta madre. Ahí está Seb. Bueno, al final, hice dos goles, y ahí después de como media hora, ya no podía más. Ya no podía más, gente. Estoy fuera de físico. No tengo físico para correr ni p***. Ah, estoy muerto. Pero igual, me divertí un culo. Hice un par de tapadones ahí. Sí. ¿Te duele el tatuaje o no? Partes, solo partes. ¿Cuál es el tatuaje que más te ha dolido? Como acá. Anda. Sebas, tú. Sí, ¿no? Ahí sufriste con pico. No sé, a mí todos los tatuajes me han dolido, pero me encanta. Me encanta. Es el dolor del arte. El dolor del arte. Fin de semana de tatuajes. Sí. Solamente le falta hacer. Ese culo encima mío, de ti nunca me olvido. Desde que te lo he metido, pa' ti siempre estoy activo. Sí, la tema se va a llamar ¿Cómo te explico? Con TTE. Time to eat. Cholo Rich. J Dinero. Rockstar Lifestyle. Real Rockstar Lifestyle. Voy para allá, entonces. Boom. Hoy día estamos grabando INSEE Monumental. Gente, tengo unos temas para lanzar. Y ahorita por fin tengo tiempo. Y ya tengo tiempo en el estudio para grabar. Para hacer un buen contenido para la gente. Sé cómo tú vives. Pisa mañana nos vives. Siempre tu olor me persigue. Lo tengo grabado. Ese creo que es. A ver. De nuevo, una vez más. Espero con más volumen. Hasta ahí, escucha. Y ahí fácil. De nuevo. Es todo ese verso. Ya bueno, suena bien Ahora hay que ponerle los saltos en el corro Y a ver como suena esa huevada Me gusta cuando prende tus ovitos chinos